La producción comenzó en el Corvette 2020 ese mes, según Chevrolet, luego de un retraso relacionado con la huelga y la necesidad de terminar los últimos Corvettes de 2019 y reestructurar la fábrica. General Motors espera fabricar alrededor de 40.000 nuevos Vets este año, todos los cuales están anotados, afirmó la compañía. También es el nuevo Homer eléctrico, que cambiará nuestra forma de pensar acerca de los SUVs. ¿Ves lo que sucede cuando te rejas una vez o dos General Motors? Ahora, podría argumentar que ninguno de estos son ricos en absoluto, y si los son, son pequeños. Esto se debe a que el C8 siempre se iba a vender bien su primer año en el mercado. Ayudado por el hecho de que ese era de motor central y a un precio base, de 60.000 dólares prácticamente no hay un auto como este. Mientras tanto, General Motors está reintroduciendo el Homer en un mercado que no puede tener suficientes SUVs grandes y estúpidos. El hecho de que sea eléctrico es casi irrelevante, ya que esa cosa no se venderá en grandes volúmenes, y la estrategia de General Motors parece en cambio que sea el buque insignia de una nueva línea de camionetas eléctricas y SUVs. Y es cierto que para una compañía de automóviles normal, ninguno de estos vehículos parecería ser demasiado revolucionario, pero estamos hablando de General Motors. General Motors históricamente solo ha cambiado notablemente como compañía, uno cuando el gobierno federal se los ordenó, y dos cuando estaban prácticamente en la bancarrota. Todo lo cual quiere decir que el hecho de que consiguió, y hasta ahora, ha estado logrando un corvette de motor central después de más de 5 décadas de coqueteo, ha sido impresionante, incluso si General Motors aún no ha llegado a la línea de meta. General Motors tuvo que enseñarse a sí mismo cómo construir esto, y no sería impactante si no hiciera todo bien en el primer intento, al igual que no hicieron todo bien en el primer intento del Pontianfiero. Además, el estilo del C8 también es un riesgo, y no del tipo bueno. General Motors aparentemente persigue a una generación más joven de compradores del corvette en el C8, pero el estilo no fue tan actualizado como refinado. El diseño escanea menos como genial, posiblemente incluso moderno y más como un corvette. Lo mismo puede decirse básicamente del nuevo Homer. Y esas afirmaciones en que el C8 está agotado para este año, resulta que General Motors se refería a las reservas, que cualquiera puede hacer una línea de forma gratuita y no a las ventas reales como se ha especulado. Aún así el C8 y el Homer han generado más sensación real de cualquier automóvil de General Motors desde el renacido Camaro, dentro de unos años. Una vez que el brillo se haya atenuado un poco, y los números de ventas se estabilicen en algo más consistente, sabremos si las apuestas de General Motors en el C8 y en el Homer han valido la pena, pero al menos por una vez han hecho algo un poco más interesante. ¡Suscríbete al canal!